Por no querer perdonarte me está matando el dolor Y aunque mi rostro sonríe estoy llorando de amor Estoy llorando de amor Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Yo represento la playa y tú Las olas del mar Vienes a mí Me acaricias, me besas Luego te vas Me besas, luego te vas Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a odiar Del tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Amigos presentes, amigos televidentes Muy buenos días, tengan todos ustedes Qué alegría estar con ustedes Y que ustedes estén con nosotros ¿Se sienten bien? ¿Qué? Vengan un aplauso bien fuerte Para saber que están ahí Tenemos la visita Del Club de Envejecientes De Aybonito, ¿verdad? Un aplauso Ustedes mismos Están gozando Con sus canciones También tenemos De Ponce La Liga Eléctrica ¿Es, no? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Un aplauso Ustedes también Sí Pues una alegría estar con todos ustedes Esperando que sea de su agrado Como todos los viernes Aquí en Bolero Música ligada a nuestros recuerdos Y hoy, con una alegría Primeramente, quiero recordarle A todos los amigos de Calley Que este martes Este día 5 El martes por la noche Voy a estar en la plaza de Calley A las 8 de la noche Canciones para todos ustedes La ciudad del Torito Allí nos vemos Y hoy, me siento contentísimo Porque tengo la grata visita De un trío Que hacía tiempo Que estaba loco Por tener conmigo Que tenía deseos De cantar con ellos De que estuvieran con nosotros De poder decir Mire, aquí está El primer trío De Puerto Rico Como lo voy a decir En este momento Un aplauso Para el primer trío De Puerto Rico El trío Borinque Papo, ¿cómo tú estás? Julián, ¿cómo tú estás? Muy bien Qué bonito Nater Ese requinto de Nater Una cosa increíble Cuando arranca con esa dulzura Con esa alegría Y por supuesto La voz de Julián Que eso Como es Llora, llora corazón Se va rapidito En segunda Qué bonito Me dicen que tienen una actividad Ustedes por aquí Pégate un poquito por acá Tenemos varias Pero la más importante Es un concierto de tríos Que tenemos en la universidad En el Teatro de la Universidad De Puerto Rico El 13 de octubre Es con el trío De Julito Rodríguez Reyes Qué bonito Johnny Albino Y su trío San Juan Y unos servidores Papo, Nater Y unos servidores El trío Borinque El 13 de octubre Teatro de la Universidad Con Johnny Rodríguez Johnny Rodríguez No, pero tengo entendido Un espionero De los tríos Quiere decir que Va a ser de noche, ¿no? Va a ser de noche De noche Una noche maravillosa Y no lloverá Y no lloverá tampoco Así que va a estar bonito Nos esperamos Digo los esperamos Porque yo estaré por una esquinita Mirando por ahí también Seguro que sí Mira qué bonito Oye, pues yo quisiera Óyeme Yo estuve mirando Estos muchachos Me han traído un carro Que es del año ¿De qué año es este carro? 54 Del 1954 Vamos a dar un vistazo A este carro Mira qué cosa preciosa Mira Está completamente nuevo Me sorprende a mí Porque un carro De tantos años Y que se conserva Qué bonito Como han cambiado Los tiempos ¿Se acuerda que antes Le ponían a los carros Esto le ponían Una mariposa Un águila abierto Al frente Una paloma Y después le escribían Atrás Una que decía La tinajita ¿Cómo? Te amo Era como los retratos Aquellos que decían Recuerda Recuerda No me olvides Corazón La bocina ¿Escucharon eso? Mira Qué chulería Está completamente nuevo Ahorita lo voy a guiar Lo voy a guiar Que me lo regalan Yo sé que ese carro Vale más que uno nuevo Ahora mismo Ese carro vale más que uno nuevo ¿Verdad? Para que vea Que no hay Que dicen Ah, que los viejos Se caen Que yo